Ante esta situación, que es sumamente nueva para nosotros, vamos a actuar con respeto y con responsabilidad y coherencia. ¿Con respeto hacia quién? Pues está claro, tenemos cuatro mil y pico votos en las últimas elecciones, los votos los recibimos para mejorar Santurchi y esto es una forma de mejorar Santurchi mucho más fácil, mucho más eficaz, mucho más rápida y no lo vamos a desaprovechar. Y luego con coherencia, con coherencia hacia nosotros mismos. Hace tres años propusimos una bajada del sueldo, porque del sueldo los concejales liberados se hablan mucho, pues hace tres años propusimos una bajada del sueldo para el concejal de si se puede, propuesta que se aceptó en pleno. Hace seis meses la misma propuesta para la concejala liberada del Partido Socialista no se aceptó en pleno y hoy nos toca a nosotros, nos aplicamos exactamente lo mismo y por supuesto orgullosos y contentos. Lo va a aceptar mi compañero Josi. Es poder dedicarle más tiempo al trabajo que ya veníamos haciendo, al final en nuestro tiempo libre y con dedicación nos dedicábamos a ello y bueno, pues al final siempre se pone un poco una traba el poder conciliar tu trabajo, tu vida familiar, con la labor que desempeñas en el Ayuntamiento, pero bueno, es una labor que consideramos, aparte de positiva, muy necesaria y lo hacemos con mucho gusto y lo único que ahora al poder disponer de esta liberación tenemos un tiempo mayor para poder dedicarnos a ello y como objetivos, pues los mismos que veníamos haciendo hasta ahora, estamos haciendo una oposición constructiva basada en ideas y proyectos y vigilante de las carencias o defectos que pueda tener el equipo de gobierno y vigilante también de las necesidades del pueblo de Santurchi, más si cabe, pues con más tiempo y más herramientas.